Marinero 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 Marinero, marinero, marinero que el rumbo aligera y arrastra su barco con tu corazón Marinero ya tienes en tierra abrazos de amigos, familia y calor Marinero, marinero, ¿dónde vas? La mar te llama otra vez Y pa' borrarla en tu mente de vino empapar tu piel Marinero, 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 marinero Marinero que sueña ser a ver cruzando los mares y quiere cantar Te da pena mirar que tus alas son redes con plomo anclada al mar Marinero, marinero, ¿dónde vas? Tu sueño debe cantar Que un día desde muy alto sin miedo verás el mar Ai, 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 ai Marinero, marinero, marinero.